Hola, amigos. Mi nombre es Padre Dominic de Mayo. Soy un sacerdote domínico del Orden de Predicadores. Hoy voy a compartir con ustedes acerca de cómo Dios y San Judas pueden ayudarnos cuando estamos afligidos. Dispongámonos para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de Job, capítulo 6, versículos 1 a 3. Job tomó la palabra y dijo, Si se pudiese pesar mi aflicción y poner mis males sobre una balanza, pesarían más que la arena de los mares, y por eso habló tan impetuosamente. Es muy difícil tener optimismo en estos días de la pandemia. Es posible que hayamos perdido un ser querido. O puede ser que nos sintamos tristes por soledad debido a una pérdida o al aislamiento. También nos puede afectuar que hay muchos que han perdido sus trabajos y que ahora tienen problemas económicos. Como para Job, la aflicción es un peso muy grande sobre nosotros. Cómo vamos a salir adelante. Es importante que la aflicción nos afecta, pero no podemos dejar que nos venza. Es importante que nos permitamos sentir emociones. Aún más está bien que nos sintamos enojados o tristes. Lo importante es no callar las emociones. Es importante manifestarlas. A veces también es posible sentirnos enojados con Dios. Esto no va a causarle daño a Dios. Por el contrario, Dios conoce nuestra humanidad, la entiende, y quiere ser parte nuestra para ayudarnos a salir de nuestro estado de tristeza o de enojo. Fijémonos que Job compartió su aflicción con Dios y con sus compañeros. Veámoslo en el libro de Job. Además, hay un dicho que dice, la tristeza compartida se reduce a la mitad y la alegría compartida se multiplica. Dios es un Dios de esperanza. Dios siempre puede producir algo bueno del mal que nos llega. Al final de cuentas, Job recibió una vida nueva. Todos nosotros esperamos la resurrección. Jesús pasó por la aflicción de la cruz. Murió. Fue vencido. ¿Cómo se sentían San Judas y los apóstoles? Aplastados. Morió su Señor y las autoridades estaban en contra de ellos. Todo parecía haberse derrumbado. Pero olvidaron algo. Jesús les dijo que en tres días resucitaría. Y cuando sucedió, se cambió su aflicción por la gloria del cielo. Recibieron la paz de Jesús resucitado. Como cristianos católicos, tenemos esperanza en la vida eterna. Es importante saber que lo que perdemos aquí es infinitamente pequeño comparado con aquello que vamos a recibir en el cielo. Si hemos perdido algunos años sin seres queridos, confiamos pasar la eternidad junto con ellos en la gloria. Déjenme ofrecerles un ejemplo. Un día mientras estaba trabajando en México, falleció un joven. Durante el velorio, su hermana estaba inconsolable. Yo estaba preocupado por ella al verla tan afligida, hasta el punto que pensé podría desmayarse. Después, la familia rezó el novenario. Resulta que cuando volví a su casa el último día del novenario, observé que ya tal hermana estaba calmada. Podría verse la paz en la cara. Evidentemente pasó por una transformación. La oración, el acompañamiento de la comunidad, el paso del tiempo, la ayudaron para que pudiera experimentar paz. La esperanza de la resurrección la ayudó. Es verdad que estamos en un tiempo de aflicción. Sin embargo, Jesús resucitó a la gloria. Nos muestra que Dios puede hacer algo muy bueno del mal que nos sucede. San Judas mismo experimentó la aflicción de la muerte de Jesús, pero después gozó de la gloria de la resurrección. Por su intercesión saldremos adelante, alimentados con esperanza en la gloria de la resurrección. Amén. 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 Amén.